¿Cómo están Vallarta Lovers? Soy Anita de la Peña, este es el canal Vallarta Tips. Espero que a todos los que se están uniendo les esté agradando todo lo que estamos platicando por acá. Y el día de hoy les tengo 5 tips para esta nueva normalidad que pueden aplicar aquí en Puerto Vallarta y obviamente en todas las playas les va a servir muchísimo esta información. Es muy breve y miren, sí compré mi refri. Les quiero presumir, los que vieron el otro vlog saben de lo que estoy hablando. Soy una persona que dura años con las cosas y hasta que se cierra un ciclo y dices, bueno, es hora de cambiar. Me duele mi otro refri, lo quiero mucho todavía porque ahí están las calcomanías de mi bebé y bueno, pues me está costando deshacerme de él por los recuerdos. Pero vamos a continuar con esto. El primer tip que les tengo que les va a ayudar muchísimo es que ustedes ya sea que vengan a un hotel, ya sea que vengan, perdón, a un condominio o a una estancia de estas plataformas que existen en internet, tienen que asegurarse de que sean estancias seguras en cuanto a las medidas de salud y de higiene. Ustedes ya están en todo el derecho de poder exigir que se aplique sanitización en sus áreas que van a estar disfrutando de estas vacaciones. Un decir, por ejemplo, en los hoteles me ha tocado ver que lo hacen de manera ya cero obligatoria, sino ya como un servicio del hotel, no tanto por mandato, sino ya es algo que está incurriendo normalmente. Te sanitizan cada hora, cada dos horas tu camastro, la silla donde estés sentado, te están limpia y limpia en la mesa, donde estés, donde te recargues y bueno, hay ciertas medidas así, sobre todo en los hoteles, espero también en los condominios y pues obviamente también lo puedes exigir en las estancias de las plataformas de internet. Se supone, la verdad, que así debe ser, entonces pues no escatimes en preguntar, en investigar, asegúrate de que sean los lugares que van a cumplir con todas estas normas para tu tranquilidad y para que disfrutes muy bien. Vallarta en sí es de los top número uno para disfrutar de playas, ya que es un lugar que las abrió debido a que se está cumpliendo este gobierno con las medidas de higiene, de salud, de puerto, de seguridad y de todo, por eso es que la gente puede venir a disfrutar. Y yo como ciudadana ya saben que me estoy absteniendo de las playas, pongo mi granito de arena de ir a bloguear ahorita para allá, para dejar el campo abierto a los turistas, ojalá que todos los que vivamos aquí estemos aplicando esto y lo dejo como mensaje dentro de este tip. El tip número dos que les quiero dar es que, bueno, existe ya una variedad infinita, hasta fashionista de los cubrebocas y me ha tocado ver que la gente los trae así en el dedo, los trae en la mano y qué pasa, pues no los encontramos, los que vamos caminando por ahí en las lanchas, en la playa, tirados, se les olvida y esto puede causar graves cosas en su situación de vacación, créanmelo. Entonces, pues no les cuesta nada, comprense, miren, estos no sé si todavía hay en las farmacias, yo alcancé a comprar o comprense, pues como el plan B de cubrebocas, que puedan meter a una bolsa, que alguien se los pueda guardar ya que estos que han salido ya muy de moda, muy fashionistas, los cubrebocas, unos son muy firmes y por eso no los pueden guardar. Y bueno, les recomiendo mucho que traigan aparte, pues otro par de cubrebocas para que no les quite tiempo, no tengan contratiempos y porque me ha pasado que por uno que no traiga van a tener que caminar cuadras a ir a buscar alguno, ya que es así de tela que andan vendiendo en la calle que ni siquiera está esterilizado. O sea, yo creo que la mejor opción es esa. Por favor, carguen con cubrebocas extras por su salud y también para que los dejen entrar a cualquier establecimiento, porque aquí todos, todos tienen que traer cubrebocas al entrar a cualquier establecimiento, a cualquier restaurante, a cualquier centro comercial, en cualquier plaza. Así es que asegúrense. El tip número tres que les quiero dar es que, por ejemplo, muchos van a ir a los tacos, van a ir a lo mejor a puestos que están en la calle, que pues son muy buenos. Yo soy una de las que va mucho a este tipo de lugares. Entonces, no está más traer tu propio alcohol, tu propio bactericida. Yo les voy a hacer aquí un pequeño comercial. Saben que les he recomendado este que es Flor Leilani. Es un bactericida, esporicida, viricida, fungicida, y sirve para varias cosas. Entre ellas, obviamente, sanitizar cualquier área de tu cuerpo y también cualquier área o cualquier superficie. Es natural, es orgánico y aparte te sirve para cuidar tu piel, ya que contiene ozono. Y esto lo hace un bactericida y a la vez un excelente protector de tu piel y también de cualquier herida que madura. Si ustedes lo requieren aquí en Puerto Vallarta, ya que es de bolsillo y lo pueden atraer, lo pueden traer muy fácilmente, en sus manos ya se los puedo entregar. Es muy económico. Y bueno, pues aquí tienen una opción. Pero eso sí, el tip número tres es que carguen con un kit, ya que si van a un puestecito o a estos lugares, me ha tocado ver que se les acaba la botellita de alcohol, están ocupados, no pueden rellenar, lo que sea. Ustedes traigan su kit, traigan un alcoholito o el bactericida de su preferencia. Tip número cuatro que les quiero recomendar es que ustedes, ya sea que vengan solos, acompañados, como sea, tienen que estar muy cerca de su lugar de estancia, a menos que si quieren explorar o ir a otros lugares, vengan con un guía, una persona que conozca bien de a dónde los van a llevar, ya que puede haber lugares, puede haber excepciones, a pesar de que Puerto Vallarta está siendo muy cumplido en los requerimientos de salud y de higiene. Puede haber lugares donde si exploran o algo, pues se sorprendan y puedan tener algún reten por allí, puedan tener alguna situación que les pueda hacer desviar el objetivo de sus vacaciones y pasársela padrísimo. Les recomiendo que en esta nueva normalidad se mantengan a la redonda de donde están, de sus estancias, que aunque conozcan bien, pues igual lo mejor es que no estén alejados de zonas seguras, de donde se encuentran hospedados. El tip número cinco que les quiero dar es que pueden acudir a, si eres sobre todo mamá que me han preguntado, que necesitan ir a super, que traen a los niños, que necesitan ir con ellos, lo que sea, la verdad es que yo recomiendo abiertamente la comer que está en Fluvial y Francisco Villa, o que también hay en Bucerías. La verdad es que ahí la situación del centro comercial es sumamente segura en cuanto a higiene, dejan entrar a los niños, obviamente con cubrebocas, ahí te regalan cubrebocas por si se te olvidaron, no te preocupes. Los carritos se toman hasta la parte de arriba, no tienes que ir con tu carrito, pasas por un, ya se los he presentado aquí, por una como tipo alfombra roja, pero es de sanitizante, la verdad es muy cómodo ir a comprar y no hay otro lugar donde dejen pasar niños más que ahí, eso sí, con su cubrebocas. Y si traen varios niños que no han podido llegar al hotel y quieren pasar a comprar cosas, pues entren por separado si vienes con alguien que, si traes tres niños, que uno entre con dos y tú entra con uno, algo así es la idea. Les recomiendo mucho la comer para que vayan y no se enreden porque pues en ningún lugar van a encontrar que los puedan dejar pasar con menores. Y también si necesitan esperar, la verdad es que está muy cómodo abajo, muy limpio, está el aire acondicionado, entonces de cualquier forma que ustedes elijan, es muy cómodo ir a este centro comercial. Y les voy a dar un pilón. Creo que este tip que les voy a dar les puede servir mucho. Traten de hacer, ya aunque es por default todo esto, de reservar todo en línea para que sean, hay una, hay como un protocolo o como una propuesta de mesa segura en restaurantes donde también manejan todos los lineamientos de distancias en mesas, personas y todos los lineamientos de seguridad. Creo que esto es una ventaja de reservar en línea, les puede favorecer muchísimo de llegar a la segura, de no hacer filas, de no esperar y de tener una mesa sana y ustedes sanos y salvos. Si no le tienen mucho las aplicaciones y todo esto, bueno, pues tengan seguridad que los lugares a los que vayan aquí, Puerto Vallarta también, se está poniendo muchísimo las filas y los restaurantes prácticamente todos están en este modo de salud y están generando toda esta sana distancia y todos estos lineamientos y cumpliendo con todas estas normas. Y pues simplemente el poder hacerlo en línea, pues siempre les va a ahorrar un poco de tiempo. Pero adelante, este es su ciudad, estas son sus playas y vamos a dejar que ustedes disfruten. Espero les haya servido mucho estos cinco tips. Pronto volveremos a la playa y pronto iremos a los bares que ya están abriendo con todo y sana seguridad y con un buen cubrebocas de noche. Cuídense mucho, síganme en mis redes, bueno, síganme en mis redes. Soy Anita de la Peña, que pasen buen día.